Se da la partida de la décima del programa. Ha sido retirado del partidor el número 9, Metro Valderas. Va saliendo a tomar la punta Don Papito. A su costado lo hace Feliz Día. En el tercer lugar Lamborghini por fuera. Cuarto, Wango Tango. Quinto, Amado. En el sexto lugar, Bambino de Oro. Así pasan por primera vez frente a la meta y es Lamborghini el que marcha en punta. Lleva tres cuerpos de ventaja. Segundo, Feliz Día. Tercero, Don Papito. Cuarto, Wango Tango. Quinto, Amado. Sexto, Bambino de Oro. A continuación se viene ubicando por el lado de afuera Monsieur Bombón. Los primeros 400 metros en 23 segundos, 5 centésimas. Es Lamborghini el que marcha en punta. Lleva tres cuerpos de ventaja. Segundo, Feliz Día. En el tercer lugar a tres cuerpos lo viene haciendo Don Papito. Van llegando así a la altura de los últimos 1.200 metros. En la punta continúa Lamborghini. Van tiene cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Feliz Día. Tercero, pasando por fuera, Bambino de Oro. Cuarto, Don Papito. Luego han dejado a Wango Tango, Amado. A continuación lo viene haciendo Canelo, Tipán, Monsieur Bombón. En el último lugar, King Mo. Van llegando a los últimos 700 metros. Es Lamborghini el que marcha en punta. Lleva cuerpo y medio. Segundo, Feliz Día. En el tercer lugar, Don Papito. Cuarto, castigado, Bambino de Oro. Luego, Wango Tango. A continuación lo viene haciendo Amado, Canelo. Más atrás, Tipán. Enseguida, Monsieur Bombón. Y de colero continúa King Mo. Recta final de la décima del programa. Apareció Lamborghini por dentro. Y por el lado de afuera, Feliz Día peleando la punta. A dos cuerpos, Don Papito. Cuarto por el lado de afuera, Bambino de Oro. Luego lo viene haciendo Wango Tango con King Mo. En los últimos 250, Feliz Día por fuera alcanza. A cabeza, Lamborghini por dentro. A medio cuerpo encima, Don Papito. Y el que toma fuerza por el centro de la pista es King Mo. En los últimos 80, sigue bajando King Mo por dentro. King Mo alcanza y Domini llegaron. King Mo a Feliz Día. Tercero, Don Papito. Cuarto, Wango Tango. En el quinto lugar, Lamborghini. Gana la décima del programa. El número 5, King Mo. Con la monta del jinete, Esvin Requejo.